La cantidad de robos que se están presentando en los últimos días tiene muy preocupada a la población de Ciudad Cortés en ese cantón de Osa. Este martes en la mañana detuvieron a un sospechoso cuando salía de una vivienda con lo robado. Todos los días algún vecino se ve afectado por algún robo dentro o fuera de su casa. Esta experiencia la vivió Sandra Monge cuando este lunes se metieron a su casa y sustrajeron una pantalla, alimentos y otros artículos. La madrugada de este martes fue nuevamente víctima de Lampa. El sospechoso fue detenido por los vecinos cuando salía de un salón comunal de Barrio Lourdes con una máquina de coser propiedad de Sandra. La preocupación de los vecinos es principalmente un salón comunal en la localidad, el cual fue tomado por las personas en condición de calle que lo usan para dormir y consumir sus drogas. Este salón comunal es la cama de todos los piedreros y drogadictos que pueden haber aquí en Cortés. Todo lo que se roban acá lo vienen a meter ahí. Llevan dos noches ya metiéndose a mi casa. La primera noche se robaron ropa de mi novio, toda la comida, todo lo que había en el refri, una pantalla de 32 pulgadas marca Sankey y revolgaron toda mi casa y le dejaron hecho un desastre. Hoy llama al muchacho que me dejo cuidando para que no se metan más y me dice que no sabe si fue que lo durmieron o qué, que se le robaron el celular y no sabe qué más hace falta. O sea, llego a mi casa y aparte el celular, no he revisado más porque estábamos revisando y faltaba una máquina de coser, en lo que yo salgo al corredor para estar para allí y para acá viendo a ver si faltaban más cositas, veo al tipo salir del salón comunal como si nada, con la chuncha en el hombro. Algo así, bueno, estoy como a las 3 de la mañana a orinar y ya cuando vi la puerta abierta, ya no estaba a ceslar y listo. ¿No diste cuenta de nada? No me di cuenta de nada, no sé si es porque me durmieron o qué. Yo como síndico municipal, yo he tratado mil veces de enviarle notas a Norian, que es el presidente del Comité de Deportes, para que vean a ver qué hacen con esto, porque esto es un nido, esto es un hotel de indigentes, para ahí vean lo que acaba de pasar aquí, esto es uno de todos, uno de tantas cosas que han pasado, de esta gente que van, se roban las cosas, se meten aquí, ahí duermen, lo están desmantelando. Yo le he dicho a Norian, le he escrito, no me ha contestado, que ¿por qué no demuelen esto? Lo mejor es demolerlo, porque se demuele esto y se termina un poco este problema con este montón de indigentes que viven ahí. Y ahora vean las consecuencias que estamos teniendo con esta pobre mujer que está trabajando y se le llevaron prácticamente todas las cosas de la casa. Pues yo pienso que son ellos, el Comité de Deportes, el que debe tomar manos en este asunto y demoler esto, no queda otra. Yo creo, usted lo puede ver, ese salón está desbaratado ya, esos mismos indigentes lo han desbaratado para vender el cine y esas cosas. Hace poco yo le envié un video que subieron a Facebook de eso mismo, pero de ahí no sé qué pasa con Norian, a mí no me ha contestado ni los correos, ni los WhatsApp, ni ninguna comunicación que haya podido tener con él. Colosal Informa se comunicó con el presidente del Comité Cantonal de Osa, que tiene este salón comunal, la agrupación, y explicó que ya se está coordinando con el Ministerio de Salud para tener los permisos respectivos y comenzar a demoler esta infraestructura lo más pronto posible. Ya el proceso de demolición para lo que son las instalaciones de ese salón comunal que está ya totalmente en abandono y están haciendo cosillas que no tienen nada que ver con el deporte, se está haciendo el procedimiento de lo que es la futura demolición, ya con el Ministerio de Salud Pública se coordinó lo que es el avance para lograr ejecutar ese procedimiento. De hecho ya el documento está en manos del Comité Cantonal de Deportes de la aprobación de la demolición, y en futuros días se va a comenzar a proceder con lo que es el respectivo proceso. Eso es para informar a la comunidad de que el trabajo se ha tratado de realizar de la mejor manera y con las instancias públicas que ameritan el caso. Buen día. También los vecinos están cansados de la falta de respuestas de las autoridades por este tipo de delitos. Hay que hacer una denuncia como 10 mil veces para ver si la delegación actúa. Y aquí en Barrio Lourdes tenemos esa problemática, no sea ese salón de quién es, si es de la MUNI, si es del Comité de Desarrollo Deportes o de quién será, pero necesitamos que solucionen algo ya, porque nosotros los vecinos de Ciudad Cortés y de Barrio Lourdes no podemos seguir con esa problemática. No podemos dormir en paz. Es el colmo que en nuestras casas estamos seguros. Los vecinos esperan que este tema se solucione y que no sean más víctimas de Lampa.